El proyecto del nuevo Parque Industrial de la Libertad ya es una realidad. La Gerencia Regional de Producción ha presentado un concurso de maquetas para su infraestructura tecnológico-ecológica, con el objetivo de beneficiar a más de 80 mil pequeñas y medianas empresas con este proyecto. Pero el espíritu de este parque es precisamente dar una ciudad industrial que permita la reactivación económica, que permita también que podamos nosotros tener una reactivación, un crecimiento económico ordenado, y no estén desordenados. Vemos que hay industrias y grandes empresas y medianas empresas en diferentes puntos de la región de la Libertad. Según se detalló, el nuevo Parque Industrial abarca una extensión de 168 hectáreas y estará ubicado en el sector El Tablazo del distrito de Huanchaco. Está diseñado para otorgar prioridad a las MIPES, permitiendo que sus productos y servicios agreguen valor, al mismo tiempo que se respeta el medio ambiente. En Huanchaco, en el distrito de Huanchaco, en la provincia de Trujillo, casi frontera con la provincia de Azcope, sirvan precisamente para que territorialmente tengamos nuestra ciudad industrial. Y toda la manufactura, el textil, el calzado, la minería, el metal mecánico, todos se puedan dirigir a estas 168 hectáreas y podamos nosotros darles el espacio físico que necesitan nuestros empresarios y de ahí poder reactivar la economía. Para este concurso de maquetas, se ha previsto el apoyo y la supervisión del Grupo Constructor Pirámide de México, una entidad que actualmente tiene parques industriales modelo en funcionamiento. Este concurso empieza, todos pueden presentarse ya a la Gerencia de Producción, estamos lanzando las bases el día de hoy, puedan presentarse de manera individual, puedan presentarse de manera colectiva, estudiantes, profesionales, profesores, decanos, y que todos hagan la propuesta de cómo debe ser ese parque industrial. El concurso es de carácter abierto y pueden participar ingenieros civiles, arquitectos y otros profesionales afines. La fecha límite para inscribirse es el 22 de noviembre y se anunciará al ganador el 23 de enero del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!